Este es el Auditorio de Fundación Casa del Bosque que tiene como nombre Auditorio Richard Matthew Stallman que como sabemos es uno de los fundadores del Movimiento Mundial de Software Libre es un espacio pequeño, aquí nos reunimos, damos las charlas para la escuela interna de la Fundación y también como espacios abiertos de discusión para ciudadanía cuando hay algo así abierto, viene aquí la gente, se reúne ¿Cuáles son las facilidades? Tienes un gran conector Hay una regleta industrial paralela a un lado, al otro lado también para poder tener conexiones eléctricas para cada una de las áreas hay un espacio para colocar un video green, el telón es electrónico hay una máquina para hacer digamos como las presentaciones, un espacio de audio ese trípode ahí para hacer los streamings Sí, correcto Un espacio acá Bueno, con el fondo de entrada y en estos baúles Estos son los puntos que se enfoca la Casa del Bosque Sí, correcto, estos son como los ejes del trabajo que es tecnopolítica, activismo, cultura libre software libre, tecnocultura y obviamente un eje de laboratorio tecnológico ¿Me contabas del baúl? Bueno, en estos baúles lo que tenemos son máquinas máquinas al 100 que vamos recogiendo para después para poder después cederlas a los centros de empoderamiento que yo montando o sea, la Fundación C de Máquinas y Tecnología a territorios, digamos lo que están como lejos de Bogotá que los habitan como poblaciones indígenas y estas cosas y estas comunidades y hasta un espacio ¿Qué está? Ahí está Arnold Swartz Este es otro espacio ahí como para charlas aquí hacemos desde karaoke Nintendo hay como que hackeamos ese Nintendo hacemos pruebas hay unas máquinas, digamos lo de trabajo también también los de trabajo, las cosas charlamos también un rato hay como unos libros que ahora obviamente te regalamos uno de Richard Stallman de software libre para la sociedad libre que fue editado por el Estado venezolano y la comunidad de software libre venezolana nos donó varios libros de esos pues ahí como hay un espacio ahí sobre eso es como la cocina aquí ¿La cocina hacker? Sí, entonces los muchachos pueden hacer su café hacen su capuchino sus sándwiches, sus cosas ¿Sí? se preparan su comida Aquí hay un espacio como que uno de los temas que nos preocupa en la fundación y que nos interesa fuertemente es también como la formación cultural de nuestros activistas entonces hay una biblioteca sobre temas de ciencias sociales ciencias humanas mucho cine, arte, un montón ¿Sí? que los muchachos vienen acá ven sus películas, aquí hacen sus foros conversan toman los libros que necesitan para formarse un poco en otros temas no solamente relacionados con tecnología Veo cierta inclinación a la ciencia ficción Sí, por supuesto es como un eje que siempre nos ha interesado en el sentido de que pues la ciencia ficción es como un escenario de reflexión frente a los temas de tecnología y sociedad es algo que nos interesa mucho también pensar Entonces aquí tenemos como este espacio hay una multiquemadora ahí que los muchachos pues cuando les gusta algún material pues queman obviamente para ellos y se los llevan pues ¿Sí? Bien La fundación tiene un programa que es el programa de consentidas internacionales en donde hacemos una convocatoria que son dos convocatorias al año y recibimos pasantes internacionales en este piso ven acá es como para los pasantes entonces hay como habitaciones que es de hospedaje esta es una habitación de hospedaje en la que está ahorita y con una compañera de Argentina No invadamos su privacidad Perfecto Esta es como la sala de trabajo de ellos Ah, bien Entonces aquí ya bueno como que se reúnen y hacen los bueno cumplen con las responsabilidades de su, ¿sí? como de su proceso entonces tiene como su sala asignada Esta es otra habitación también ¿Eh? Como uno de los baños aquí hay otra habitación pero está cerrada ahí hay un compañero si aquí hay dos habitaciones también acá al fondo está el patio ¿sí? Bueno, aquí no lo alcanzas a ver pero igual hay un patio arriba hay un altillo hay otra habitación más aquí al fondo cosas que hemos ido como de cuando poco a poco ya son casas ya que tienen que tienen su edad pero yo lo he escuchado no, no No, es que el tipo, digamos tiene que tener una media mierda y no hay que escandalizarse Sí, sí No, no No, no